Pues la gente no respetó los horarios, etcétera, etcétera, por la razón que fuera. Ese día sale mal y por tanto cuando sale mal hay que decirlo, es evidente. Pero al día siguiente salió bien, al día siguiente lo organizaron de otra forma y funcionó perfectamente. O sea, lo cual quiere decir que cuando las cosas se organizan bien, pues efectivamente el resultado es bueno y quizás, evidentemente, tenía que haber sido así desde el primer momento. También yo creo que es importante decir una cosa ahora que hablamos de la Comunidad de Madrid, que es que aquí en la Comunidad de Madrid se haga lo que se haga, la crítica está asegurada. ¿Por qué? Pues porque como la Comunidad de Madrid no está gobernada por el PSOE y por Podemos, pues hagas lo que hagas siempre, aunque las cifras de la Comunidad de Madrid porcentualmente, por ejemplo, de muertes en residencias, no fueron ni la primera ni la segunda, no fue la primera comunidad ni la segunda, ni siquiera la quinta ni la octava, porque había otras y muchas de ellas socialistas, Cataluña, etcétera, están por delante. Sin embargo, todo el foco se pone en la Comunidad de Madrid, todas las barbaridades se hacen en la Comunidad de Madrid. Parece que no ha habido ese problema en ninguna otra parte. Hombre, todo eso es un poco injusto o muy injusto, porque parece que se han dado unas instrucciones muy concretas de que hay que sacar por todas las vías y por todos los ámbitos que se pueda, todo aquello que se vea que no está bien hecho en la Comunidad de Madrid y ponerlo en los titulares y en las primeras páginas de aquellos medios que sabemos que no lo van a comprar. Y eso se está produciendo y a mí eso me parece que no es verdad.